Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti, quiero volar Yo te atrapo, tú me trapo es para siempre Lo que quieras, puedes pedirme, dejarás los besos, los besos y el equipo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Tu sueño es tu poder oculto Dentro de mi mundo hay sueños, amor y también preocupaciones Pero aún hay cosas que ocultas duermen Que aún no puedo imaginar De cara hacia el cielo como los árboles estoy Para fijar mi mirada en ti Mi sueño busco, cumplir lo quiero Si solo yo confío fuerte, no hay nada que pueda vencer Me busca como el canto, como los milagros Cambiar pueden los sentimientos, cambiarlo todo Cierto, cierto, sorprendente puede ser